Hemos estado articulando junto con el Congreso Argentino y la Unión de Argentinas el tema del crédito para jubileos pensionados de compra de pasajes y a través de la tarjeta de tarjeta. En Misiones se hicieron más de 750 consultas y en Posadas ya se entregaron 25 créditos a jubileos pensionados para que puedan ser utilizadas sus tarjetas en los comercios adheridos. Hay que también convocar a los comercios locales que se adhieran a esta propuesta de descuentos a través de la ANSES a través de créditosanses.com.ar Así pueden los jubilados también utilizar dicha tarjeta en los comercios locales que es lo que nos interesa a nosotros. Hasta el momento no hemos tenido una reunión formal pero sí nosotros a través de ANSES hemos centralizado a través de una página de correo electrónico que es créditosanses.com.ar que ahí los comercios pueden acercar su inquietud, su solicitud y sus consultas y de nivel central de ANSES los van a estar comunicando para informarles sobre la firma de dicho convenio y los beneficios que tiene aderirse a dicho beneficio del crédito. Por eso es importante que los comerciantes sepan esta posibilidad que tienen, interiorizarse y nosotros en corto plazo vamos a tratar de tener una reunión con la Cámara de Comercio para informarles sobre cuáles son los avances, los beneficios que tienen dichos comercios para que, teniendo en cuenta que nuestros jubilados el crédito que reciban van a ser invertidos en la ciudad, en el pueblo o en la provincia, por eso es importante que los comercios locales puedan adherirse a dicho beneficio. Así es, ya están habilitados a nivel nacional Garbarino, Musimundo, Ribeiro, Fravega, Pharmacity y también tiendas de indumentaria como Bonama y John Lecuc. Pero nosotros estamos apostando que los comercios locales, de firma local, como farmacias y supermercados, también se adhieran a este beneficio que dio la Presidenta a traer el crédito a Argentina, porque teniendo en cuenta que los jubilados invierten dicho dinero en la comunidad. Así es, el día viernes me han comunicado via telefónicamente que ya la Agencia Oficial de la Niña Argentina de acá de Posadas ya dio el primer pasaje a una beneficiaria, sigue una jubilada en el trecho Posadas-Mendoza, así que es muy importante esta noticia porque a medida que pasan los días es más la intención y la posibilidad de gente de interiorizarse y acceder a dicho beneficio.